Bueno, desde CNR estamos apoyando los territorios, los diferentes GTCRs y en este caso hoy acompañamos la asamblea donde se constituye el nuevo NAR en Ituango, con las personas que se quedaron haciendo la re-corporación en Ituango, que además lo venimos construyendo desde que las personas, una parte de traslado a Mutata y los otros que se quedaron aquí en el municipio de Ituango. Tenemos muchas expectativas en nuestro municipio, nos quedamos acá por eso porque somos ituanguinos y queremos trabajar de la mano con las comunidades y sembrar la paz acá en el municipio de Ituango, aunque sea una tarea titánica. Estamos trabajando de la mano del partido, del CNR, de las asociaciones solidarias que nos han querido apoyar, con FECOV creamos la asociación con apoyo y recursos para la paz, con el guía detrás del gobierno de la comunidad internacional y esperamos seguir construyendo paz desde acá desde Mutata y Ituango, apoyando el tema de educación con las comunidades, con los niños, con las niñas, con los reincorporados a todas estas perronas y ojalá este sueño pueda ser posible. Los que quedaron acá decidieron congregarse hoy para primero formalizar el NAR, constituirlo de manera asamblearia y también digamos en ese orden de ideas estos firmantes de paz que hoy de acá constituyendo el NAR hacen parte también de Azo Ituanguinos, que es la asociación de los camaradas que quedaron en este territorio y que nosotros como coordinación del Nodo Noro Occidental de Formas Asociativas de Firmantes de Paz de Frayín Guzmán estamos asistiendo, hemos venido acompañando y la idea es que hagan parte ya de nuestro nodo para poder seguir haciendo gestión y que ellos conformen también como las demás formas asociativas de firmantes de paz, la federación.